Hola, los títeres queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos han apoyado durante todo este año al mirar nuestros videos en YouTube. Y a todos nuestros suscriptores queremos darles las gracias y desearles a todos un feliz año 2023. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por tu apoyo. Esperamos que nos sigas apoyando y que visites nuestro canal en YouTube, Los Títeres Enseñan Valores. ¡Feliz Año Nuevo!